Ahora vamos a construir un nuevo Kickstarter Recuerden hacerlo del idioma y esas cosas Este Kickstarter lo vamos a hacer con un particionamiento personalizado Instalen sobre la misma máquina que ya habíamos instalado Ah, pero antes de instalar Tienen que mostrarme que si hayan hecho el... Aquí estuvo Karina El Touch, el que necesito comprobar que si hayan hecho el laboratorio Todos deben tener aquí sus servidores Yo, ven un segundo Yo no me acuerdo 137, 199, 137 Y el anterior era REL7 Y aquí, en vez de el chilito de usar particionamiento automático Yo mira, estoy mirando Le quitan el chilito y vamos a agregar un LVM Intentar identificar un VG para tener temas de backup, de rescate, de lo que sea Pues si el VG tiene el nombre de la máquina, usted se alivia un montón de cosas Entonces VG y mi máquina, entonces lo va a llamar a 3, que es el nombre de mi máquina Uy, carajo, aquí son los discos Y aquí como aplicamos la recomendación de dejar el VG, venga, ya vamos con la recomendación que dice del espacio Del espacio sin asignar O sea, porque en el concepto El VG no daría a ocupar todo el disco, ¿o sí? Venga, miremos un segundo, ¿qué es lo que recomiendo arreglar acá? Ah, ya, reja lo que dice es Que del volume group deje un espacio sin asignar Es decir, lo que reja está recomendando es que use todo el disco Todo el disco Vamos a hacerlo así Después le damos Todo el disco en el VG Y aquí el disco Mira, pero ¿cuánto era? Era 20, creo que lo dejé, 20 GB, ¿cierto? 20 GB Eso es 20 por 1024 20,489 Este Physical Extend Es el tamaño del Como los bloques del VG Ese espacio está bien Entonces voy a adicionar esto Ok Si quieres Voy a tomar una foto y lo mando a la A gripilla Lo voy a meter aquí en el grupo Esto es la gran agistora Lo voy a meter aquí en el grupo Esto es la gran agistora Lo voy a meter aquí en el grupo entonces ya tenemos el bg creado ahora comenzamos a adicionar puntos de montaje o bg listo entonces el slash, ah bueno mentiras, ah carajo como hago eso en el kickstar o bueno en el kickstar, en el modo gráfico del kickstar porque que pasa en el slash boot la recomendación es que no sea un bg, que el slash boot sea una partición independiente porque pues así se convierte, de hecho no estoy seguro si me dejan hacerlo y no veo, no veo, ah carajo, no veo que sea lo suficientemente flexible nos va a tocar hacerlo, bueno hagámoslo así pero creo que nos va a tocar hacerlo a mano ahí está la mano, yo por que te fallo, carajo, no puedo creerlo voy a dejar la raíz, no, hay un slash boot acá, será que en el fono no es posible no, no, es que quiero crear una partición y abajo, ah es que están separados, especifico un punto de montaje y especifico un volumen no, 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 el problema no es ese, el problema es que yo quiero crear yo quiero que el slash boot sea, no sea una partición y no un bg porque es que el slash boot no debería ser una partición es que era para decir que el slash boot en el punto de montaje si, pero no tengo la opción de crear una partición es lo que quiero hacer voy a ver aquí que me dice el slash boot claro y es el volumen que se partilla si claro, ahí le estoy diciendo el tabanito no, no, no entiendo, no entiendo lo que le estoy diciendo o sea, aquí me está obligando a que el slash boot ah no, aquí es esto, esto, esto eso, es slash boot listo es slash boot xt4 si pero entonces aquí hay otra cosa rara consistente porque pues si yo uso sda y aquí le digo que por favor cree la partición sda1 ah bueno aquí les empiezo no sda1 sda1 pero miremos este onpack que significa kickstart onpack d 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 esto significa el dispositivo en donde se debe poner la partición entonces bueno, si vamos acá es unidad 1 aquí hay una inconsistencia y el tamaño el tamaño entonces le decimos que es 1024 megas, que es 1 GB si, dijimos que era 1 GB de A12, es 1 GB listo y que sea una partición primaria listo ahí va bien, espere un segundo le tomo la fotito como para que la miremos y ahí tenemos la vida de la inconsistencia queda que lo hubiéramos hecho esto desde el principio estas fotos que yo tomo y quedan en el canal pues las voy a usar para hacer la documentación listo listo, ok ahora ya le agregamos el swap la verdad el swap yo siempre o normalmente también lo monto en una partición primaria y no en un VG pero ah, ya entendí es que eso es lo que aquí ah, ya entendí cometí un error aquí en este pero cancelamos ya entendí es que estaba yo aquí le dije que usara una partición existente y eso es un error tenía que decirles haga una partición en SBA ese es un error y ahora sí es que sí des cuenta si es inteligente el herramienta está bien porque yo me está diciendo ojo ese disco ya lo asigné usted ¿el SBA? claro, el SBA porque yo ya lo asigné a la a la al VGA al VGA al VGA y déjole también una fotito a esto que esto aguanta 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 entonces nos toca es mirar nos toca es mirar si le puedo decir que cree una partición que el VGA le cree una partición entonces voy a cancelarle acá voy a borrar esto y voy a editar esto no, pues queda que aquí no hay la de is que no me da la opción de una partición va a decir que use la partición 3 ok si me aceptó el VGA en la partición 3 entonces ahora voy a volver a agregar el slash boot LXT4 le digo que haga una partición en SDA que el tamaño sea muy 24 que fuerza que sea una partición ahora sí me dejó a SDA ok venga que aquí dice el tamaño podrán tener que ser ajustados para acomodarse al punto tradicional no sé si esto él sea capaz de hacerlo solo porque te ves que es lo que en que sigues es justamente lo que vamos a ver que pasa si no está allá ¿alguien sabe si nos dejaron en el caso? si entonces ok ahora vamos a crear el swap que hicimos entonces swap y le vamos a dejar 4GB 4.096 ahora vean que aquí está la opción de usar el swap recomendado dejémoslo del swap recomendado que también sea primario pues para ver cómo nos lo calcula le damos ok y ahora si ya comenzamos a adicionar las particiones la raíz XT4 y aquí sí va a ser en el volume group es el nombre por estándar el nombre del file system root file system el tamaño dijimos que 10 sillas el 2.240 ok después vamos a adicionar el cuál el el flash el flash bash pongan el orden que ya tienen y bash file system y le voy a dejar el XT4 y el tamaño para el bar ese depende o sea depende que va a montar ahí si acuérdense lo que si va a dejar un mySQL entonces la recomendación del documento en últimas es no pues deje bar leave mySQL independiente y deje el bar en la raíz por ejemplo esa es una recomendación o dejémoslo todo por fuera yo lo dejé todo por fuera que era la forma tradicional pero normalmente yo le dejaba 20 gigas ah pero esta máquina solo tiene 20 gigas entonces dejémosla más poquito dejémoslo no sé en 4 gigas dejémoslo está bien y voy a evitar esa raíz porque me quedó muy grande para el tamaño de nuestro disco duro es que lo voy a dejar también de 4 gigas la raíz ahi tira si el nombre es home me voy a dejar cambiar será lo que quiere esto voy a continuar voy a borrar y voy a adicionar la raíz xt4 dejémoslo en 3 eeeh root file system y 4096 y ok ahora adicionamos slash bar 409 dejémoslo en 3 y bash file system y también 4096 le vamos a adicionar ahora slash pmp el pmp depende mucho para que se vea mucha transaccionalidad para este ejercicio lo voy a dejar en un giga en un giga pero puede hoy en día 4 gigas es sano es razonable listo voy a tomar un apetito de esto para mandarle al grupo y grabar la agarrilla y también voy a saltar voy a saltar el mismo de algo así la verdad me cobró esto me parece que me cobraron mucho listo y esto slash tmp slash ahora usr condición red usr file system lxt4 y aquí aquí si lo mismo 6x1024 espero que dices mal 6x1024 6144 esto les recomiendo o sea digamos para que sea más bonito redondeado y lo más exacto posible optimizar el uso del disco si van a poner 6 gigas pues no pongan 6000 ahí pongan 6x1024 8x8 6x1024 hay un examen hay un curso de tuning que si usted no tiene claro lo que son los bits los bytes el el como es que se llama el 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 bueno aunque aquí en estas máquinas haremos ejercicio de 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 pero cuando llego 1 7 8 8 8 12 16 gigas y se me va a caer el espacio me va a caer es el 20 gigas que dejamos y el OPT el OPT depende si lo voy a usar o no lo voy a usar aquí lo voy a dejar como para ver el modelo completico dejémoslo en dejémoslo en XFS como para mirar el XFS el EPT3 del en caso de ¿en qué se usa? si cuando se instala OPT en OPT jbus es válido ahí va entonces des de cuenta que ese requerimiento es bien particular porque los tamaños de los despliegues los logs es un montón de cosas que en OPT jbus ya no me da ya tiene que ser muy diferente entonces ahí está ya toda mi distribución distribución ahora el bootloader aquí no le metemos nada raro el software que vamos a instalar entonces si vamos a hacerle está el software base con instalación mínima pero yo quiero que le metamos algo diferente de hecho como de pronto para ya comenzar a hacer prácticas el DHCP no crees que después no sabemos con el DHCP instalándole algo que les instalamos ahí ahí está herramientas de administración exacto listo no vamos a integrar con nada la parte de red ya habíamos dicho y aquí ups alguien se acuerda aquí le pusimos el nombre que nos da ¿no? el LPC es 0.3 y la IP de mi máquina 127 199 147 152 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 162 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 y bueno ya quedamos claros que no fue esta la demora lo que pasa es que no supimos cuál fue la demora aquí estuvo Andrés 2 versión 2 y yo diría que ya está ahí ya está, lástima que esto no pueda uno ir guardando versiones ahí o importar uno que ya tenga, entonces lo guardamos y esto yo creo que lo demanda un whats no vayan a borrar el anterior me van a llamar a este guión versión 2 para guardarlo entonces ahora voy a subir mi máquina donde dejo en el chat, ahí está, en el chat quedó todo las fotos que sirven, entonces le sirve más y bueno voy a arrancar mi máquina, mi pixie server para copiarle a ese el pixie server creo que me toca meterlo en la red así que voy a hacer un pixie server parteada y validar validar que si tenga una impc entonces le voy a subir le voy a subir entre este kickstart ah, no le tomamos el nombre pero bueno entonces esto es 172, 29, 93, 182 puntos y lo voy a mandar de una vez a la ruta para no tener que gastar links listo, perfecto doctores pues ya tengo ahí mi kickstart miremoslo, lo vamos a mirar por acá 223, 107, slash kickstart ah, perdón esto es 157 ah, perdón es 172, 29, 93, 108 listo entonces este kickstart es la versión 2 venga, lo miramos de hecho eh, voy a comparémoslo con los dos con el anterior para que veamos la diferencia ay, dios de mierda ah, creo que le voy a cambiar el nombre no, a cffc entonces dense cuenta dense cuenta la sintaxis de este kickstart que básicamente tiene esto de acá clearpart y autopart ¿si? en el que hicimos borro las particiones clearpart pero después agrega todo este proceso ballgroup para crear el volumegroup el particionamiento de sda3 el tamaño ahí ya veo que nos va a fallar porque me lo va a crear de 20 gigas y mi disco duro de la máquina es de 20 gigas entonces dense cuenta recuerda que le toca hacer 1 cuentas hacer bien las cuentas para que quede bien la partición de boot en on disk como primario de 1 giga la partición swap como primario lo que sea recomendado entonces depende de la memoria y calculará y después volúmenes lógicos el root el var el tmp el user el home el opt aquí va 1 2 volvemos a contar 1 2 8 9 12 13 17 gigas ahí estamos bien ¿listo? y después ya el resto de cosas y el script post ¿si? entonces nada voy a corregir aquí el nombre como para que quede cfg vamos a poner aquí el tile de los logs y voy a arrancar mi maquinita sabemos que va a fallar lo voy a hacer a propósito para que miremos la falla esta máquina tengo que decirle que arranque con el boot ISO que reinicio pero bueno antes de como para reconfirmar que ah no pues esto no es ah perdón esta es mi máquina una que ya he instalado la máquina en cuestión es esta otra porque eso no tenía monográfico entonces ahí está reiniciando igual voy a reconfirmar como para que miremos aquí que esta máquina efectivamente tiene aquí estuvo Andrés esto y la voy a reiniciar con el boot y la voy a reiniciar y la voy a reiniciar y recordemos la línea salud la línea y alguien que me la recuerde me la pueden dictar doctor doctor y 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 entonces aquí le decimos ip igual dos puntos, dos puntos de ruiz 129, 137, dos puntos de máscara dos puntos el nombre de la interfaz entonces aquí esto que vamos a mirar aquí se lo estamos mandando desde acá y tenemos ahora n dp0s dp0s3 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 dos puntos, nueve, cieno después inst inst.ks dp0s3 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 fotos, aquí, no, yo le cambio el nombre ahorita hasta aquí por debajo, esto es que me voy a tener una foto más bonita, y se ve hasta acá, y que esto se ve aquí, que es el pasaje que son, con los puntos, Y ahora tenemos una foto de la cera de la cera. que esto nos falta agregarlo al pixel recuerden que esto que estamos haciendo va para el panel pixel 0 listo y ahí va entonces lo vamos bueno, esperemos que el proceso pase bien que debemos ver aquí cuando nos pregunte y lo dejamos instalando y ustedes comienzan a hacer el proceso apenas pase ahí ay carajo, será que no lo vamos a hacer crecer listo, ahí paso entonces vean esto, que esto es importante que lo vean, este es su diagnóstico get tal cosa 200 ¿quién me dice que significa el código 200 de HTTP? ¿por qué lo vimos? no, ¿qué significa? ok, significa ok entonces si saliera 4 se le puede hacer ¿qué implica? not fun no, no no, no 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 aquí nos debe sacar el error del tamaño entonces yo no lo voy a solucionar ustedes lo van a solucionar en sus instalaciones no les voy a dar la solución efectivamente de ese contacto aquí falló entonces no, me encanta este porque es que en el WhatsApp si es una manera hacer eso que estoy haciendo porque que si es puro spam y no es que quede registrado acá por aquí como queda registrado queda guardado entonces no espero de consulta entonces ahora señores les toca a ustedes solicitar corregir pero será que ya no me va a comprar solo para los que estamos no, no se ha comprado más no, ya va a ver tranquilo háganlo estoy viendo la parte